Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a otro vídeo de Palook Board En el vídeo de hoy vamos a enseñar los alfas y para qué sirve matarlos Como veis ya tengo todo limpio la parte del principio Bueno, me faltaría este, pero como ya lo tengo capturado no me hace falta Incluso este me salió en un huevo de frío de los normales Así que os puede salir también los alfas los normales Pero por qué vamos a matarlos? Porque nos dan sobre todo los puntos de tecnología Que son muy importantes para fabricar ciertas cosas Una cosa que decir de los pan alfa es que aparecen siempre en el mismo sitio Según dice la gente respawnea en una hora Y algunos respawnean solo a ciertas horas del día También os voy a poner un mapa donde salen todos los alfas que hay en todo el mundo Es una buena página, aquí es donde sacaba lo de Starfield y lo de Bajen en su tiempo Y como veis aquí tienes un mapa interactivo que es lo bueno de este sitio Que aparte tiene iconos, incluso puedes poner por... Aquí, ¿lo ves? Aquí esto lo podéis traducir en español Si tenéis un navegador que lo traduzca Entonces son jefes de la torre, la jefes que es importante Mejor ubicación de bases también te viene Bueno, aquí os dejo este mapa interactivo que tenéis de todo Los jefes, tanto alfas como normales como de todo Y las torres, por supuesto, que a mí me faltaría esta de aquí Esta Bueno, faltan todas menos una Y quedan una, dos, tres, cuatro más Bueno, pensaba que había más la verdad Y vamos a matar al Kiber No sé por qué, pero el Elizabeth este o no lo encuentro Bueno, ahora iremos a buscarlo si me da tiempo Pero o no lo encuentro o está weado, no entiendo qué pasa ahí Vamos a por el Kiber Ahora, como ves tenemos una máxima estatua aquí Por la cara Delante tenemos un cuaderno de bitácora La verdad es que no me he leído ni uno Si te soy sincero Y vamos a entrar en la mazmorra Hostia, se ve todo guapo, eh Vale, como veis traje un par de alfas Este es uno de los alfas Que consigues por ahí Tiene 474 de daño Lo atacas si no lo atacas tú A la cabeza La verdad es que este se queda un poco empanado No sé por qué Ahí, ahí, ataca Hostia Guardar de las columnas siempre para esconder detrás Y es easy Voy a ir cambiando entre palmones, ¿sabes? Si por ejemplo hacer las tres habilidades Mira ahí hace una Que es la bola Ahora le va a hacer la segunda habilidad Y la tercera Ahora está en cooldown Pues le tiramos a otro Este es otro palmón alfa Este es bastante bueno el petali, eh Para tenerlo en la base Aparte te cura Ves que pone bendición de ninfa Te puedes curar con él Te puedes curar con él Llamo la mano porque si no No nos ha terminado más nunca Vale, ahora ha soltado las habilidades Así que vamos a sacar al rayo falso Como dije, este no quita mucho Pero tiene la vida de un boss O sea que Es imposible que lo bajen A ver, mira el rayo ese Que quitaba el huevo Le quita 45 Bueno, está bien Yo tengo para hacer pistolas y eso Pero la verdad es que No lo veo ¡No! Bueno, cagada No pasa nada Lo bueno es que como digo Sale dentro de una horita Así que no tenemos problema Vamos a intentar buscar el BS A ver si es que Por cierto, lo sube para esto Que no tengo ninguno Son buenísimos palos Tienen mucha vida Y bastante ataque ¿Qué me está atacando? Ah, de arriba está por la cara Muy buena cara Nada No Vale Uh, tiene jefe minero por la cara Bueno Bueno Como no veo al jefe por ahí Vamos a ver si entrando En esta torre de aquí Que también hay jefes Y pueden salir pan nuevos Y como veis Están guapésimos Vale En este hay pan Hay Bichos de estos Están humanos Estos también los podéis Capturar Y ahí lo tengo Dice Un humano Capturado en palo Se considera una Coelda Atrapar humanos En esfera Asfal Estoy a investigar Para qué Aquí suele haber Muchos cofres Y al final Aparte de salirte El jefe Siempre te suelen Recompensar con cofres También O movidas así Bastante buenas O sea que Hacer las distancias O sea lo ves Mira esto es un bicho Que no había visto En la vida Y le acabamos de quitar Casi toda la vida Se quedan para acá Y ahí Ya lo tengo ya Low mom Vamos a llevar un vistazo Ahora Tu cuerno hace Cuando se pone la luz lunar No es la luz del sol Que le guste Pero le hace cosquillas A los cuernos Si esto Tengo que ir a A pillar a este palmón Porque por lo visto Está rotísimo Mira este por ejemplo Lo cogí En una mazmorra Como esta El gorila Tiene transporte Level 3 Está la level 2 Trabajo La verdad es que Los que están dentro Suelen tener Buenas cosas Bueno de los alfas Que he cogido yo Está este Que está muy bien Para principio Tiene enfriamiento Nivel 2 Minería Nivel 2 Trabajo manual Nivel 2 Transporte Nivel 2 Y riego Nivel 2 O sea que Es bueno tanto para minar Te enfriar la nevera Por ejemplo al principio Que es lo primero que tiene Y te riega las cosas Y aparte te trabaja En los sitios Pero a level 2 Otro alfa Que me salió en mazmorra También es este Tiene transporte Level 3 Que no está nada mal Tala level 2 Tala level 2 Y trabajo manual Level 1 Este es el primero Me salió en un huevo Antes de costurarlo Tiene enfriamiento Y recolección Además Es de los más malillos Por eso Takane Este es muy bueno El Baylet Yo desde que Desde que puedan Vayan a cogerlo Ahora os digo Donde está En el mapa Siembra 2 Trabajo manual 2 Recolección 2 O sea Este con el Pingüino Ya puedes hacer Máxima recolección Y pide solo 3 de comida Es exagerado Vale Este es otro También Solo tiene Tala level 2 Malísimo Y pide una de comida Que te cagas Hay algunos que son buenos Y otros Por ejemplo Este también es malísimo Aunque tenga level 3 Pero para la comida Que te pide No lo veo Este también es malísimo Transporte Río Nivel 2 Este es buenísimo Tiene siembra Level 3 Trabajo manual Level 2 Recolección 2 Fabricación de medicina 2 Transporte 1 Este está súper completo Sobre todo por la fabricación De medicina Porque he visto Que las medicinas Son muy Muy lentas Para hacer Este es la alpaca Que lo podemos montar También Lo único que tiene Recolección 1 O sea Que no es muy bueno Para luchar Que está mejor Este tiene siembra 2 Tala 2 No está mal Minería 2 No está mal Este Pero lo mejor Que tiene es que pelea Tiene bastantes ataques De área Y todo Este que fue El que acabo de matar Sin querer Y no lo pillé Este que lo conseguimos El primer jefe O también podemos ir A una isla A otro sitio A pillarlo Bueno aquí tenéis el hábitat Si queréis ver Hay una isla secreta aquí Secreta entre comillas Y ahí podéis pillar El grisbol este Por ejemplo Que no logro ver Es el que acabo de coger Que es negro Y este es el que acabamos De pillar Trabajo manual nivel 2 Es una porquería Bueno a ver Que es de oscuridad De oscuridad No tengo mucho Ahí está guapísimo Esto Siempre suele haber Diferentes caminos Hostia Tres caminos Esto nunca Este es otro Pero las bolas estas Cuidado Que son un daño Bastante gordo Hay que tapillarlo No Una isla A ver si puedo Ay porque no ataca A mi viejo Que le pasa Tan para nada O que le pasa Ahí con la bola esa No lo mata Si si que lo mato Me quedo con todo De igual Tela Habrá otro más ¿No? Espero Que el otro solo había uno Grintale ¿Qué es este bicho? Pero aquí están 932 Tú Ah no quiero cargar Me lo voy a dejar así Esto de suerte Le va a dar un toquito más También decir que hay Peores raros aquí Como azufre Y cosas de esas A ver esto que es Ah tengo roto esto Pero suele haber azufre Y lingotes de los toros ¿Lo ves? También suele haber cofres Lo está protegiendo Un lupón Pero el otro diferente ¿No? A ver Iguales ¿No? Si Vale El jefe es lupón Pero a lo gordo Este será malillo Porque Por lo que estoy viendo Aunque es level 28 O sea El ojito El jefe es Lo bueno es que Tiene cogido al agro El pájaro Porque le ha pegado Más que yo O sea que Esta vez no lo quiero matar No creo que me pase Con lo otro No pero todavía no Ya que le suelto Una roja No Roja Amarilla No Yo tengo un 22 No está mal Vamos a quitarlo Un poquito más A este bicho no lo mata ¿Cuánto lo quita con el exo? Claro Lo quito mucho Un ataque más Ese ya está A ver A ver 27 29 Ahí lo tengo Vale Aunque en verdad Eso es como Coger uno de los normales Aunque puede tener mejor Eh Bueno si Es como coger uno de los normales En verdad Lo bueno es que aquí tenemos Siempre hay cofres Siempre hay dos o tres cofres Aquí al final Y la salida De la mazmorra Pues bueno Ya he visto como es matar Un jefe De los que están afuera Aunque me lo cargué Sin querer Sin atraparlo Aunque lo puedo conseguir Dentro de una hora Supuestamente Y las mazmorras estas Cada vez que veáis una Si entráis Y el nivel es igual A vuestro Pues yo que ustedes Me la haría Para hacerme el boss Y tal Para ver como están También enseñé Que había algunos Eh Bosses alfa Como este Que sirven mucho Para la base También el de agua El pingüino Es muy bueno Como enseñante Bueno los que enseñan Y ya está Y nada Eso gente Lo de siempre Si el video Ha sido de ayuda Ya sabéis que hacer Dejar un like Suscribiros Si os apetece Y nos vemos en otro video Chao